La situación es cada vez más dramática. 2,3 millones de personas caen en la pobreza. 300.000 personas descienden a una posición inferior en la clase media. La situación no puede ser peor y el presidente de la República no logra entenderlo, ni él ni su equipo. Hemos aprobado un bono clase media, un IFE, que sin lugar a dudas va a constituir un pequeño alivio para unos pocos en nuestro país. Pero hay muchas y muchos que no califican que producto de la letra chica quedan fuera. Se hace urgente, se hace urgente una renta básica universal para nuestro país. Se hace urgente que el presidente empatice con la ciudadanía en nuestro país que lo está pasando mal. Lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Nueva Zelandia. ¿Cómo no va a ser posible que no se entienda en Chile que hay una sociedad de urgencia en general en el país? Yo digo hoy de manera clara y categórica que no solo vamos a aprobar el 10%, sino que vamos a ver de qué manera mejoramos las herramientas para que no se afecte a las personas en nuestro país. Hombres y mujeres van a tener que cumplir con obligaciones tributarias, van a tener que pagar contribuciones, van a tener que pagar patente, van a tener que cumplir con las obligaciones de sus hijos. Es fundamental que se entienda que hay urgencia y que hoy, hoy se necesita una respuesta del Ejecutivo. Cuando vemos cómo los que más tienen el país aumentan sus fortunas, no podemos quedarnos impávidos y no podemos dejar de reaccionar. Se necesita el presidente de la República, que hoy día usted entienda que hay muchas y muchos que dependen de lo que puedan sacar de sus ahorros. Por lo tanto, la opción de ir al Tribunal Constitucional es una pésima opción. Senadora, usted ha hecho algún tipo de conversación con el presidente de la Comisión de Constitución. ¿De qué manera va a aportar en el debate del retiro del 10%? Efectivamente, he hablado con Pedro Araya, presidente de la Comisión, para saber cuáles son los tiempos. Él me ha dicho que va a proceder rápidamente con este proyecto. Hemos conversado la posibilidad de mejorar algunas cosas, por ejemplo, que los retiros sean considerados intangibles, tal como lo hicimos en el primer retiro, y no impacten en las personas a efectos de impuestos. Todo lo que se pueda mejorar, rápido y expedito, es algo que debiéramos hacer. Y yo voy a colaborar y voy a trabajar con el presidente de la Comisión. ¿Usted y hay otros parlamentarios que van a votar a favor de este 10%? Sin lugar a duda, porque hay muchos y muchas que no van a tener otra ayuda. Hoy día hay dentistas, hay profesionales, hay técnicos que no califican para las ayudas que se aprobaron en el Parlamento. Y por lo tanto, sin este retiro del 10% quedan absolutamente fuera. ¿Usted hace un llamado a los diputados antes de la votación? Yo entiendo que los diputados van a respaldar porque hay un sentido de urgencia, de angustia en las familias de nuestro país.